Down Babilon Down Babilon Buscando siempre cualquier manera De aniquilarnos llega Lucha contra viento y marea Siempre en la pelea Lucha contra el sistema Mi sentimiento Música rap desde adentro Con bombos y cajas en las venas yo lo siento El mic lo reviento cuando suelto solo al viento Yo vivo contento hip hop instrumento Somos la rocka fuerte inerte Simplemente gente que venimos a expresarte Lo que traemos en mente Junto siempre con buen rap para vivir This is the real music It's the real shit Esto no va a parar te voy a enseñar que tienes que andar Continuo a rapear vas a escuchar solo brillar Mierda cantaba mi estilo atrapar Sin mirar atrás Espiritual Esto es lo que hay hasta el final Down Babilon Buscando siempre cualquier manera De aniquilarnos llega Lucha contra viento y marea Siempre en la pelea Lucha contra el sistema Down Babilon Buscando siempre cualquier manera De aniquilarnos llega Lucha contra viento y marea Siempre en la pelea Lucha contra el sistema Puedes ver Puedes ver Y no lo sientes Yo puedo ver Ya no puedo más No más Y hay cuando voy Para hacerlo bien Y es que lo vas a hacer Porque en el camino Porque en el camino yo voy a vencer Yo voy a vencer Y en el camino yo voy a vencer Por eso digo Debes escucharme Espiritual El sonido que ya ande Down Babilon Buscando siempre cualquier manera De aniquilarnos llega Lucha contra viento y marea Siempre en la pelea Lucha contra el sistema Down Babilon Buscando siempre cualquier manera De aniquilarnos llega Lucha contra viento y marea Siempre en la pelea Lucha contra el sistema Preparado y alerta En la batalla Los ojos bien abiertos Siempre en guardia Es el momento de entrar en acción Siempre con mis hermanos En real combina Tú ya lo serviste Panam Directo hasta tu cara Reggae, danza, hip-hop Como una bonfetada clara Como el agua Es mi palabra Elevante como las montañas El fuego de mi alma Siéntelo Siéntelo En unificación Siéntelo Siéntelo Si viva vibración Espíritura con Guanaco En conexión Fuerte porque estamos juntos En unión Siéntelo 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 Siempre en la pelea Lucha contra el sistema Down Babilón Buscarnos siempre En cualquier manera Eniquilar nos llega Lucha contra viento y marea Siempre en la pelea Lucha contra el sistema Down Babilón Down Babilón Down Babilón Fue fire burning Down Babilón When you say Down Babilón Down Babilón Come to the light of your world Represent a la pelea Espíritu ala Down Babilón Original combination Down Babilón Chamo a Mó Chamo a Mó Gracias por ver el video.